Dale mi Jesús, señor. Gracias te doy Coyoacán, por tu precioso regalo. Gracias te doy Coyoacán, por tu precioso regalo. En ti nace el frilacalo, para orgullo nacional. En ti nace el frilacalo. Gracias te doy Coyoacán, por tu precioso regalo. Gracias te doy Coyoacán, por tu precioso regalo. En ti nace el frilacalo, para orgullo nacional. En ti nace el frilacalo, para orgullo nacional. Gracias te doy Coyoacán. Ay, mi Coyoacán, tú no me vas por el mundo. Con ese amor tan profundo, por la tierra mexicana. Ay, ay, mi Coyoacán. Ay, ay, mi mexicana. Ay, ay, mi Coyoacán. Ay, ay, mi mexicana. Ay, ay, mi mexicana. Ay, ay o animal. Ay, ay ay o que Nego alma. Ay, ay. Ay, ay ay. Gracias por ver el video.